Defensorías Móviles. Ese es el nombre del plan que la Defensoría del Consumidor ejecuta actualmente a nivel nacional. En el occidente ha iniciado con un acercamiento a estudiantes universitarios. La Defensoría del Consumidor ha lanzado un plan que se denomina Plan de las Defensorías Móviles en las universidades. Esto es importante porque la licenciada Jan Surbina, quien es la presidenta de la Defensoría del Consumidor, ha creído prudente, el que nos acerquemos más a la población. Lo hemos venido haciendo visitando los diferentes municipios del país. Hemos ido a los centros escolares y ahora estamos en las universidades. El propósito es poder brindar asesoría, información, servicios de atención de reclamos y paralelamente estamos visitando lo que son los cafetines y cafeterías de todas las universidades. En una primera fase, se inspeccionaron productos que se ofrecen en tiendas ubicadas al interior de escuelas. Los resultados han sido satisfactorios. Ha sido muy positivo en el sentido que hemos estado brindando muchas atenciones. En el canopi, como ustedes pueden ver, en este momento, a pesar que es una hora donde no hay mucha afluencia, pero nos está permitiendo poder brindar servicios de asesoría, de capturar o recibir reclamos o denuncias, porque la población, en este caso estudiantil, maestros y alumnos, al ver el canopi, al ver a la defensoría, pues se están abocando, se están acercando. En aquellos casos en los que un negocio ha cometido infracción ofreciendo productos vencidos, la defensoría ha actuado de acuerdo al marco de la ley. Es accesoria, le llamamos nosotros una sanción accesoria, es el retiro de los alimentos o de los productos, llámese gaseosas, jugos, golosinas, los retiramos y los destruimos. Es la primera, es una sanción accesoria. Posteriormente a esto, el expediente es trasladado al tribunal sancionador, quien es el ente rector, para emitir resoluciones en cuanto a los hallazgos encontrados en el campo por la defensoría del consumidor. Entre los aspectos que la defensoría del consumidor verifica están que los productos comestibles e ingeribles como bebidas y golosinas no estén vencidos, tengan el precio a la vista y que los negocios tengan, también a la vista, el afiche de los derechos del consumidor. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias.